Buenas, soy ServalSan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Esmeralda y como os dije en el último capítulo, en el anterior, estoy aquí junto a Eriko porque tiene algo útil que decirnos bueno, lo útil es el objeto, que nos va a dar, nos encarga una misión y como recompensa nos da un objeto que es bastante útil bueno, pues a ver, a hablar con él anda, te veo muy en forma, me parece genial, jaja, vale, está decidido, necesito que me hagas un favor en Ciudad Malvalona hay una zona subterránea llamada Malvalalona, Malvalanova un poquito de trabalenguas eso de Malvalanova necesito que vayas allí y apagues el generador el generador habrá estado funcionando de cualquier manera, no es seguro toma, esta es la llave para entrar en Malvalanova llave sótano no te preocupes, no creo que te suponga ningún problema la entrada a Malvalanova está cerca, solo hay que ir a la ruta 110 y hacer un poco de surf pues eso es, cuento contigo guau, 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 guau vale, pues hay que venir por aquí usamos un aquí esta seguramente sea la zona grande no sé si le enseñé el daño secreto a alguien a este se lo enseñé para usar la base secreta pues se lo voy a poner daño secreto es como adaptación pero incluso más poderoso adaptación simplemente te hace un te hace un ataque y esto te hace un ataque pero siempre con la misma potencia pero puede paralizar, puede quemar, puede confusar según el área adaptación ya se lo quitéis por mimético porque le den a mimético prefiero daño secreto después que nos enseñaron por eso, por tutor bueno, aquí decían que os dije en un capítulo que aquí es donde decían que estaba en la base la base grande me voy a echar un vistazo pues si es grande solo que tengo que poner unas pequeñas tablitas de momento me la voy a quedar si encuentro una más grande pues me quedo algunas otras vale, voy a usar un poquito de surf perdón bueno, y aquí está la zona subterránea mal va la nueva la puerta está cerrada ¿usa la llave sótano? sí, la puerta se ha abierto vale, pues esto es ir pulsando los botoncitos me salen Magne-Mai y Voltor a Magne-Mai lo voy a capturar seguramente, no sé si lo he dicho pero seguramente sí y es que Magne-Mai vamos, Magne-Town es mi Pokémon favorito no Magne-Zone que es la evolución final Magne-Town que también está bastante fuertecillo es mi Pokémon favorito o sea, lo que pasa es que aquí no sé si lo voy a poder meter no lo voy a me tengo que pensar en qué edición tenerlo desde el principio a Magne-Town vamos, desde el principio desde donde se puede capturar, obviamente un tema paralizado lo voy a capturar es mi Pokémon favorito entonces hay mínimo una edición que lo voy a tener o sea, eso está claro bueno, Magne-Mai ha tapado bueno, técnicamente no es mi Pokémon favorito mi Pokémon favorito es Lucario es mi segundo Pokémon favorito las unidades pero vamos, que me encanta las unidades de las extremidades son imanes de gran alcance generan magnetismo suficiente para atraer objetos de hierro que estén a 100 metros de distancia es una pasada me encanta bueno, voy a usar repelente porque va a ser siempre así y paso solo tengo un par de ellos bueno me parece que también había una piedra de la trueno si no recuerdo mal de eso ya si que no me acuerdo bien no pulséis ese botón me parece que no había que pulsar si, pues sí, había que pulsarlo gracias por hacerme caso no me hagas caso vuelvo por aquí y aquí vale creo que alguna al igual que Encanto alguna alguna Poké Ball de estas son son Voltor a ver no me acuerdo por donde es es un Voltor pam 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 vale al nivel 25 le voy a hacer el Voltor de cabeza y le voy a usar una Super Ball y capturado venga ah, no he leído la descripción bueno por ahí no puedo pasar aquí hay un objeto un Ultra Ball vale, por la derecha no os podéis ir porque me parece que es la salida o sea, por donde hemos entrado la entrada más bien no la salida vale, esto es una cuerda huirá que me viene bien para después salir pues después me voy a tener repelentes mmm vale esa es la que no había que pulsar sabía que había una que no había que pulsar los problemas son los objetos los que voy a coger uno es un Voltor y otro es un objeto vale esto es un Voltor ahora son otros Voltor o sea la ley de Murphy como siempre no puedes huir no puedes huir escapaste sin problema vale si, un Antiparaliz no podría usar en Beidon pero en Sheldon pero no no es mi estilo venga, afuera esta ya sí que pulsarla o sea que huye huye a la tercera Bala Vencida igual que antes vale un Cura Total lo mismo que el Antiparaliz vale vale pulso ese Otón el Repelente ha dejado hacer efecto mierda más Magnemite y aquí creo que esto ya era al final otro Magnemite vale sí por aquí ese botón es para el botóncito raro para apagar la máquina otro Magnemite venga si no recuerdo mal estaba ahí creo que era ahí está la Piedra de Trueno que os había dicho antes vale vale pues aquí piso el interruptor clic parece que el generador se ha apagado pues ya está vale y ahora que me acuerdo no es necesario la cuerda de huida porque está a excavar la Iron usa a excavar vale pues hemos vuelto a eso el generador ya está apagado y volvemos aquí a hablar con Erico otra vez ya hemos apagado la máquina Juan 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 lo sabía sabía que no me equivocaba contigo y quiero que lo haces el automa de la MT que contiene rayo rayo es que es muy importante bueno Juan 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 me alegro mucho de ver como los jóvenes van avanzando hasta la cumbre pues listo rayo 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 vale quería ver si espero lo puede aprender ya con Salamence creo que si lo puede aprender así que se lo guardaré para él es más físico sí pero es que prácticamente aquí da igual para competitivo pues sí se pondría físico pero como esto no es competitivo simplemente por diversión pues se lo dejaré puesto vale este mierda no quería luchar contra ti es que esto prácticamente no no me hace nada así que os llevo muchos niveles de ventaja vale a ver es que no lo quiero liar porque hay un pescador aquí creo que estaba detrás del agua bueno espérate que por aquí me parece que hay no a ver aquí no pues creía que había una escama con la zona creo que era este una caña buena es genial o no sí vale pues eso es lo que quería que me diera la caña bueno si os acordáis aquí están Gaby y Teo que han vuelto vale Iron Man es el siguiente no mierda no no quiero hacer eso quiero ponerte a ti y Iron Man es el segundo después te voy a poner a ti después a Shuki vale estos dos ya no van a evolucionar más y estos tres tienen que evolucionar bueno uno no es por nivel pero bueno aún así aquí hay un hierro y voy a hacer el combate doble este eh yo sé quién eres voy a grabar otro combate para el posterior vale graba vuestra humillante derrota Gaby y Teo Gaby y Teo Lodre y Magnemite venga Spiro y Iron Man ahora Spiro no parece Spiro golpe de cabeza para ti bueno aunque parezca que Magnemite tiene levitación por eso de que estaba volando y eso no pasa nada le afectan a los ataques de tipo tierra sus habilidades son imán y si no recuerdo mal rompo usted vale Lodre muere perfecto supersónico me da igual no te paralices hombre me cago en tu puta madre Magne Mike es más paralizado yo sé que no soporto la paralisis encima ahora me confusa venga paralizado otra vez venga con tu fuerza no le iba a hacer mucho pero bueno toma por culo al final se lo tenía que cargar todo Spiro Spiro otra vez al rescate después de lo después del mundo del dragón Spiro ahora va por el mundo Pokémon venga tú si quieres especial me has hablado muchísimo desde nuestro último combate teníamos razón cuando dijimos que dirías una estrella entrenando Pokémon bueno me dejas entrevistarte no vale pues tú continúas y te seguir en cerca vale muerte puta por paralizarme bueno vamos a usar las paralisis estas las vamos a curar tú mira para abajo para el lado también vale aquí está Máximo hola soy yo Máximo nos conocimos en una cueva cerca de Azuliza has visto muchos tipos diferentes de Pokémon desde la última vez porque en este mundo hay muchos muchos tipos de Pokémon ¿sabes? un montón si solo quieres criar a tus tipos preferidos tienes todo el derecho pero quizás descubras que es más divertido crear toda clase de Pokémon porque si tú solo tienes acero bueno y roca dado que tú entras a Pokémon dime ¿qué piensas de todo esto? perdona igual soy indiscreto en fin no importa ya nos volveremos a ver en otra ocasión no queremos bueno ahí hay vallitas a ver ¿qué había por aquí? no me acuerdo pero por aquí había algo interesante creo vale un Electra ahí Ascuas que no me paralice por favor vale perfecto quemado no creo que a tanto nivel ya tenga un gadroel vale pues en esta ruta ve tengo entrenadores ahí ahí no hay nada y aquí no hay nada vale pues quiero luchar con estos dos a la vez si venzo a alguien tan fuerte como tú ganaré en confianza este es mi oponente este es mi imponente Pokémon bicho me lo ha dado mi hermano pues el Pokémon bicho de tu hermano va a ser derrotado ¿y quién es el Pokémon bicho? Pinsir hostia como he hecho quiero ser Pinsir y Assol Absol vale pues voy a ir primero por Pinsir y le voy a hacer eso y eso 27 PS me va a quitar a Iron Man vale me quita bastante Ascuas me quita muy poquito para ser muy efectivo bueno sube su ataque y te hago fuerza a ti vale me quita bastante y fuerza y Ascuas no pero ¿qué hace? mierda lo podía haber destruido ya Pinsir hostia ¿y por qué van a atacar los dos a él? pero si yo le daba al lado ¿no? yo juraría que le daba al lado bueno pues mejor así mueren los dos ahora ya por fin Pinsir fuera mordisco no retrocedas hombre no retrocedas ahí está Assol fuera Assol es otro Pokémon que me gusta muchísimo en otro juego también lo tendré que tener aunque la mejor oportunidad era esta que es donde sale pero es que ya aquí mi equipo ya está formato solo me queda un Pokémon tipo agua bueno está lloviendo aquí hay un ultraval y por aquí había ah no creía que había un Kekleon de todas formas el Kekleon ahora no podemos hacer nada con él tenemos ahí una buena zona para plantar revivir pues creía que había un caramelo raro también por aquí por aquí no hay nada ¿no? no en esta casa ¿qué hacía? puedes llamarme Bayólogo mi sueño es cubrir el mundo de bellas flores que den bayas para compartirlas con todo el mundo tú ya te mereces una Austan vale ¿por qué se rata? toma otro más oh Raután no olvidéis visitar la floristería Pitiminí cerca de Ciudad Férrica cubre el mundo de flores y ya tengo la la garrafa esa la manera en que mi marido cultiva bayas no tiene igual estoy orgullosísimo de él en serio por cierto no habrás oído una última una buena expresión últimamente planta bayas como esto tiene que ver con las vallas a ver planta supongo que estará ¿no? planta bueno planta valla no ala me he pasado valla valla no está la valla ¿cómo no voy a tener la palabra valla planta flores no sé yo le quiero decir algo de planta feroz que expresión tan buena se te va bastante bien toma esto vaya pedacio a nuestros cuatro nietos un día serán tan buenos como mi marido tengo una vida maravillosa me alegro por ti hombre hazte lo a la anciana me alegro por ti bueno con esto se ha luchado a lo mejor hay algún objeto pero es que no quiero luchar con la tía esta vale no lucho aquí no hay nada no se puede pasar vale pues nada me pillo bueno pues como no quiero luchar contra ti te voy a pasar rapidito oh mierda está lloviendo no le puedo usar el ataque ascuas bueno sigue lloviendo venga tú fuera y gloom venga golpe de cabeza no me paralice hombre no me paralices no sé lo que pasa por eso no me gusta bueno pero más sirvió para subir al nivel 131 vale muy bien por ti voy a usar otra valla cereza para ti vale pues venga mmm a ver aquí hay que hacer varias cosas necesitaría vuelo bueno pero eso lo quiero hacer más adelante vale ya lo veréis más adelante hostia no había luchado con este que son muy pesaditos con los combates venga fuera este muere rápido ah hay que ir en picado vale este también quiere luchar pokémon pájaros hacer el vuelo venga a ver este tenía un suelo si no me recuerdo mal ¿no? un tailo y un suelo venga selgong usa golpe cabeza por lo menos esto no me paraliza aunque no es más mejor y un suelo venga espiro dale fuerte ahí dale fuerte con golpe cabeza destruyelo de un golpe no de dos me va a hacer el golpe crítico por culpa de del foco energía pero bueno ya está suelo fuera ha caído sube bastante rápido para ser un pokémon tipo dragon lo malo es que lo tengo que llevar hasta nivel 50 bueno hiper poción a ver aquí no hay ningún objeto por aquí ahí hay parcelas de secreto pero vale da igual fuera a ver aquí no hay nada solo para valla cidra ah cidra también o es cuatro valla cidra vale pues venga valla cidra valla cidra aquí la primera vez que jugué aquí a pokémon zafiro yo iba con la bici yo iba a todos lados con bici pues claro no podía pasar por aquí y nunca se me ocurrió hablar con este tío o sea que estuve dando vueltas porque no sabía lo que tenía que hacer porque digo es que aquí no hay salida ¿qué tengo que hacer? nunca se me ocurrió bajarme de la bici y no sé cómo lo acabé descubriendo que hay que bajarse de la bici para seguir pero que me tire tiempo descubriendo cómo había que hacerlo vamos bueno tenemos un zigzagum golpecabeza oh no muere y mordisco vale aquí tenemos un objeto super repeller ah no pokémonas no oye a ver objetos me voy a tener que vender unos poquitos no tengo mucho venga para empezar la poción se la voy a dar a este para quitarme cosas del medio defensa x la defensa x y yo eso las podría las podría vender bueno de momento me he quitado un espacio para la poción y así consigo super repeller por aquí a ver qué más había vale aquí hay un cura total no se ve la pokeball o sea eso de conseguir un tropius me encantan los tropius mordisco hostia tan fuerte vale ese ya no ese ya no todo ha sido tan fuerte mochila super vale ahí está capturado registrado a todo tropius logra volar agitando sus amplias hojas el racismo de fruta que le crece alrededor del cuello es de una dulzura exquisita en primavera libera polen por el cuello hijo puta que yo soy alérico maldito venga ha hecho lo que le cuesta coger los objetos vale en esta casa estaba el tío de los wingul pensé que para usar un vuelo necesitabas un montón de pokémon y pájaros en los que poder montarte pero resulta que hay un movimiento de mod llamado vuelo si lo hubiera sabido antes si lo hubiera sabido antes no tendría esto 6 wingul o sea tiene un equipo enterito de wingul evito hablar de una cueva llamada cueva ancestral se rumoría que allí resucitan los espíritus de los pokémon que han partido o sea la verdad pues no hija allí lo que está es kiogre o groudon dependiendo de de la edición que jugabas anteriormente y aquí pues me parece que era kiogre ¿no? vale por ahí necesitamos las bicicarreras para seguir aquí hay una tía que tiene pokémon planta no me gusta los pokémon planta seguimos por aquí y este tiene un brelo que aunque es planta creo que no paraliza ¿no? simplemente se dedica a atacar venga un golpe de cabeza no le quería dar muy rápido veneradoras también joden pero por lo menos no me impiden atacar yo mientras que no me haga paralizador bueno vamos a usar ¡ah! no me quedan golpe de cabeza mordisco no hace efecto y furia es muy flojito ahora al principio que me ataque es lo que necesito que me suba el ataque me ataque para que me suba el ataque ¡ay! a lo mejor con las drenadoras sube el ataque pues no golpe de cabeza la furia de espíritu está creciendo y como no lo mates no vas a volver a atacar por eso precisamente adiós espirón por haberte quedado sin golpe de cabeza piénsate lo mejor para la próxima vez fuerza ultra puño es bastante efectivo contra este ni siquiera había pensado en eso o sea simplemente he pensado que era el que tenía que entrenar y lo iba a enviar ni he pensado en eso bueno ultra puño bueno pues sorpresa oh ultra puño tiene más prioridad que sorpresa me extraña me extraña bastante vamos supongo que lo habrán corregido más adelante porque sorpresa se supone que tiene que atacar primero yo creo que lo han tenido que corregir más adelante yo creo que sorpresa en los posteriores juegos siempre ataca primero pues ahora adiósito claro mi idea era hacerle sorpresa y a tomar por culo bueno pues nada me voy a tener que poner serio a ver si tiene huevos a a poder con suki 5 boom va fuera vale me da bastante punto de experiencia todavía tengo mucho que aprender sobre los pokémon por lo que se ve hijo de puta espero que me da la remancha y lo ponemos de mi experiencia vale pues por aquí por aquí ahí hay alguien un combate doble no quiero luchar ahora mismo es que solo tengo a suki pero ni macujita no me vas a dejar huir aquí no llego vale si aquí no hay nada aquí no hay nada venga esto fuera es que hay también entrenadores hay voy a tener que luchar al final venga quítate ya hombre aquí hay un objeto un elixir vale que no me luche no luche bien perfecto perfecto y si esa textura así rara es un entrenador no os acerquéis ahí si no queréis luchar ahí están los del equipo aqua equipo aqua equipo aqua y este es el instituto meteorólogo y yo lo que quiero entrar aquí es porque aquí hay una camita que me cura los pokémon y si esto está lleno de equipo aqua pues nada gente eso lo voy a hacer en el próximo capítulo que llevo bastantes capítulos en este pues nada gente espero que os haya ayudado lo del malvalorona ese que te da la mt rayo con simona piedra trueno o sea está bastante bien darle al like si os ha gustado si os ha ayudado si todo eso darle a favoritos y suscribiros para más y suscribiros sobre todo para la maliza que le voy a pegar al equipo aqua en el próximo capítulo y nada gente nos vemos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado hasta luego chau si 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 Gracias por ver el video.